Bueno, mi once del Madrid para el partido del Liverpool de Kiev, por supuesto que hay los Navas en la portería, ahí no hay ninguna duda, está a un nivel altísimo y ha sido clave para que el Madrid llegue a la final. La defensa de cuatro creo que está clara, Carvajal por la derecha, Marcelo por la izquierda y luego centrales Barani y Sergio Ramos. ¿Qué decir de Sergio Ramos? Una de las almas del Real Madrid sin duda, el capitán y el jugador, uno de los emblemas del equipo. Marcelo, lógicamente puede sufrir bastante con Salah porque Marcelo es un alma libre, es un lateral que se va al ataque, bueno, lateral, le llamo lateral porque es un jugador difícilmente definible en el campo. Él se va al ataque y seguramente va a sufrir a la espalda con Salah, pero bueno, eso lo tienen que superar también centrocampistas. Y luego Baranque, yo creo que dentro de los dos centrales es el más flojo, pero bueno, ha hecho buenos partidos aunque no está en su mejor nivel en mi opinión. Medio campo, claramente, Casemiro, hay muchos que opinan que Casemiro no debería jugar, yo creo que Casemiro es fundamental en el Real Madrid, sinceramente, por lo que aporta en una final así desde el punto de vista defensivo, del equilibrio del equipo. Y luego Kroos y Modric. Kroos no ha hecho su mejor temporada y tampoco Modric, Modric no está en su mejor momento, está mejorando, lógicamente, pero no está en su mejor momento y va a necesitar al Madrid el mejor Modric. Y luego llega el momento más complicado, yo creo que Isco y luego arriba Bale y Cristiano Ronaldo. Creo que es el equipo que va a salir, por cierto, creo que va a ser el centro del campo con Isco de la final de Cardiff. Luego, lógicamente, aquel día jugó Benzema y creo que va a jugar Bale. Isco por delante porque es un partido para tener mucho balón, para dominar mucho balón, porque el Liverpool lo peor que tiene, lógicamente, es la defensa. Y buscar mucho la espalda de los interiores y del medio centro, de un medio centro que es como Henderson, un jugador que a mí me parece que tácticamente es bueno, pero que le falta bastante calidad. Y hay que hacer mucho daño por ahí. Y luego arriba, lógicamente, con Gareth Bale y con Cristiano. De Cristiano no hace falta hablar, obviamente no hay ninguna posibilidad de que no juegue esta final. Y luego el tema de Bale. ¿Es Bale o Benzema? Yo soy muy de Benzema, pero me parece que Bale, en un partido con una defensa como la del Liverpool, que es floja, que es lenta, y que además es un equipo bastante valiente el Liverpool, que va a dejar bastante espacio a la espalda, me parece que el partido puede ser para Bale. Pero, ojo, no en 4-3-3, sino en 4-3-1-2 y con Bale muy junto a Cristiano Ronaldo. Ese sería mi once. Así que ya sabéis, como decimos aquí en la COPE, dale al click. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el bicho! ¡El bicho! ¡Toma! ¡Acabado! ¡Dale al click, que te suscribas! ¡Click!